Hola, hola, buenos días mi gente, buenos días equipo, por acá Joao Hernández nuevamente saludándoles, dándoles seguimiento día con día a las ganancias que obtengo gracias al bot con inteligencia artificial de Intelligence Prime Capital, la empresa con el broker con la que estoy trabajando así que le quiero mostrar, esta es mi plataforma de MetaTrader 4, una cuenta real acá puede ver las ganancias del día de hoy jueves 17, 17 de marzo permítame un segundito bueno, mil disculpas, vamos a ver jueves, dijimos 17 de marzo vamos a ver las ganancias que hemos tenido pues en automático en el mercado forex, el bot en automático me hizo ganar hoy jueves 17 de marzo, 49 dólares con 95 centavos brutos en total automático el bot me hizo 3 operaciones como podrá ver acá, dólar australiano, la primera contra dólar americano el bot en automático me hizo ganar 14 dólares con 85 centavos en la siguiente operación es euro contra dólar americano el bot me hizo ganar 22 dólares con 95 centavos y en la última operación, dólar australiano contra dólar americano el bot me hizo ganar 12 dólares con 15 centavos así que la ganancia total en automático del día de hoy jueves 17 de marzo perdón, del 2022 es de 49 dólares con 95 centavos sin hacer absolutamente nada el bot se encarga de utilizar alguna de las 16 estrategias con la que trabaja y nosotros nada más invertimos nuestro dinero y el bot nos genera los profits necesarios así que si a usted le interesa pertenecer a mi equipo registrarse y empezar a invertir así como yo lo estoy haciendo y las ganancias que yo estoy teniendo usted también lo puede lograr así que escríbame yo con mucho gusto le brindo toda la información que usted necesita para que pueda registrarse exitosamente en el broker de esta forma usted se unirá a mi equipo una vez usted se registre por medio de mi enlace de equipo y lo vamos a agregar a un grupo privado de whatsapp donde ahí estamos todos los inversores en diferentes países de mi equipo y ahí nos ayudamos entre todos así que las puertas están abiertas si usted quiere pertenecer a mi equipo escríbanme mi nombre es Joao Hernández de jhinversionesvip.com y con mucho gusto pues le brindo toda la información nuestro equipo pues ya está más grande mucho más grande que antes tenemos bastante gente en República Dominicana tenemos inversores en Ecuador inversores en Estados Unidos inversores en Canadá inversores en El Salvador inversores en Ecuador inversores en Argentina tenemos inversores en España así que nuestro equipo está bastante está creciendo bastante y le estamos apoyando a todos de igual de forma igual así que estamos a sus órdenes le saludo a Joao Hernández de jhinversionesvip.com y recordando mis ganancias de hoy jueves 17 de marzo fueron de 49 dólares con 95 centavos en total automático así que aprovecha la oportunidad las oportunidades pasan es decisión suya si las toma o las deja así que nosotros seguimos generando mientras usted lo piensa nosotros seguimos generando ganancias día con día así que no lo piensen más escríbame y con mucho gusto le brindo toda la información usted va a poder empezar a generar profits a generar ganancias diariamente como yo lo estoy haciendo escríbame le explico paso a paso cómo hacerlo feliz tarde